Es el que escribe versos de pretos de verano Esta es tu primavera, ese soy yo Esa linda camellia que se quedó sin alma Que no comprende nada, eres sin duda tú Sé que por ser bueno, no tira nada a nada Y que no cree la fama, ese soy yo Esa loquita es negro Y que siempre la voy De todas las miradas Donde ve el amor Que diferente sería mi vida si me quisieras Y que tus labios se vieran toda su juventud Y me dejarás cambiarte un poco y hacerte buena Entonces si gustan bien los ojos que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosas Un atractivo que riñe a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boya Y se someten a tus condiciones Porque derrotas amores y lujos Porque provocaste todo ese engaño Porque me tinta y mi vida parece Porque mujer que no quiere ninguno Demostrarás mi fracaso a los años Si se te va a destrozar De fantasía placentera Si se te va a destrozar De fantasía placentera Se toman en tu placer en ese llanto Y tu sonrisa en quimera Se toman en tu placer en ese llanto Y tu sonrisa en quimera Porque tú sabes que tienes preciosas Un atractivo que riñe a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boya Y se someten a tus condiciones Porque derrotas amores y lujos Porque provocaste todo ese engaño Porque me intenté vivir apariencias Porque mujer que no quiere ninguno Demostrarás mi fracaso a los años Y se te va a destrozar De fantasía placentera Y se te va a destrozar De fantasía placentera Ay, se toman en tu placer en ese llanto Y tu sonrisa en quimera Se toman en tu placer en ese llanto Y tu sonrisa en quimera Y se te va a destrozar Y se te va a destrozar